y bueno pues seguimos en la matraca desde el hotel de aquí con nuestro invitado de lujo el joven Fred Bernal que es compañero de Gianni Ramírez. Así es. Hoy aquí entre nos. ¿A qué equipo de fútbol le vas? Al Cruz Azul. ¿Hay otro? No sé que era más listo. A ver seguridad sáquenlo. Ya sáquenlo de aquí. No hay otro. No, no, bueno, por lo peor ahorita ya, cuando menos ya ganó. El rebaño sagrado. El equipo netamente mexicano que no necesite extranjeros para ser campeón. Oye, ¿cómo te proponen y cómo te aprueban? ¿Cómo? Con tu nueva responsabilidad. Se hace en una junta de gobierno y la aprueba la junta de gobierno, toda la junta de gobierno son gente del gobierno y una iniciativa privada, ¿no? Y y tomas tu responsabilidad a partir de qué día? Del día tres, del día tres de este mes, de enero. Y bueno, ya has tenido experiencias sobre esto, ¿no? Me imagino. Sí, pues te comentaba. Es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Ser el 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 secretario de la CIAPA de Tepic. Te comentaba que que entrando a la administración fui subdirector y pues ahora nos instruyeron a que atendamos a la gente, atendamos a la gente como debe ser. Seguro que sí, tenemos que darle la mejor atención, ¿no? Mejor trato a la gente para que se vaya contento, ¿no? Y tenemos los problemas de todas maneras, este, decirle las cosas como son claras, ¿no? Hay, hay oportunidades, por ejemplo, en la cual, como dice él, como este güey debe diez años de, 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 de agua. Podemos llegar ahí contigo y oye, ¿sabes qué? Que ya la van a cortar. No hay manera de, 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 acá de. No, aquí hay que pagar. Parejos. Parejos, sí. ¿Seguro? Seguro. Porque yo conozco unos que, que les vale, que no, no, no. No, no. No pueden accionar contra ellos. Sí, hay un jurídico en el ayuntamiento, en el CIAPA, en el cual se encarga de quitar esto. Pero sí, sí, te va a tocar a ti y, eh, ordenar que se corte a, a, a una casa así, que, que no esté pagando, o que deba. Mira, se les hace el estudio, porque mucha gente se acerca que su casa está sola, ¿no? Entonces se hace estudio para ver por qué se ha tratado el pago, y ahí se arregla esto. Porque luego pasa con que, ya ves que luego, a veces que tienes tu carro y luego que las placas de este año que, que luego que te dan un mes y luego dos meses, y a los tres meses hasta te andan descontando, y a los que salieron cumpliendo, ahí no les cuentan nada. No, mira, hay que pedirle a la gente que se acerque a pagar. Que paguen. Oye, decirle a la gente que el CIAPA se sostiene con los pagos que usted hace. Así es que, si usted quiere buen servicio de agua, o simple y sencillamente, pague el agua. Así es. Más gasto en el chupe, en otras, que que viene el recibo de la comisión, hay que pagar. Que viene el del cable, hay que pagar. Que viene el del calle, hay que pagar. Y teléfono, hay que pagar. Y nomás para el agua no tenemos. Yo te voy a decir una cosa, si ese tanque, ese macrotanque, lo fueran a llenar de cheve, yo seguro que toda la gente pagaba. Luego imagínate. Seguro que si hay que pagar el agua. Pues le agradecemos a nuestro amigo Fred Bernal, quien es compadre de Yanni Ramírez, que que ha estado con nosotros, mi querido Fred. Una recomendación para la gente, acérquense, para que paguen, hay descuentos en este mes, para que por pago anticipado le hagan un buen descuento. Que se acerquen a pagar ya este mes, su 10% de descuento en el pago anticipado. Seguro que sí, hay que pagar el agua. Muy bien, pues, le agradecemos a Fred Bernal, quien es el director del CIAPA Tepic, porque nos hay desacompañado. Oh, muchas gracias. ¿No te le vas al corazón? ¿Hay otro? No sé qué era más inteligente. Gracias. Gracias. Ahí estamos. Vamos a ir a una pausa. Dale. Y regresamos a la matraca. Bueno, pues, caray, un ambiente agradable el que se suscitó en la pasada convivencia. Convevencia. Ah, convivencia, donde, bueno, amigos, periodistas, y miembros activos del programa Actitud Mezcal Titán, estuvieron ahí presentes, donde, bueno, pues, hubo de todo, ¿no? Agradable estuvo el ambiente. Karaoke, salsa, ¿qué más? Chupe, que no faltaba. Nosotros no fuimos asistir porque, por órdenes aquí del jefe, tuvimos que ir a a Dubai. A Dubai. Eh, pues, fuimos a cerrar unos negocios y me los tuve que llevar para allá. Como siempre. Pero les dejé aquí una cantidad de feria para que hicieran el convivio. Y, pues, es la manera en que me tienen que justificar lo que los, sí, todo, todo. Fíjate, aquí dejó dinero para regalitos, rifito, y mientras a ti y a mí nos trajo limpiándole las botas, acomodándole el anillo. Pero vamos a ver, vamos a ver un video de lo bien que se la pasaron nuestros amigos. Y qué lástima, no estuvimos ahí, pero vamos a hacer otra. Andrés, me he sufrido mucho, no, estar con nuestra presencia. Vamos al video convivencia del programa La Matraca. Vámonos. Pues, primero que todo, muchísimas gracias a todos los que en este día acudimos a esta reunión. Yo sé que nos faltaron muchos de nuestro equipo de La Matraca, los que componemos La Matraca, así como también del equipo de Actitud, que de alguna manera, pues, nos reunimos aquí en esta noche, así como también algunos miembros activos que hay aquí de la AC, Actitud Mezcaltitán, que ya formamos parte, que somos algunos periodistas, comunicadores, escritores, locutores, y todo el equipo que trabaja en la edición, de los que trabajan atrás, pues, de los que nunca se ven, pero, y ahora también a mí ya me está tocando trabajar atrás, atrás también de todo esto, ya se está sabiendo lo que es ese trabajo arduo. Yo desde aquí, pues, una felicitación a cada uno de los que componemos este bonito equipo y que esperándose consolide cada día más. Esperemos que esta oportunidad que nos fue dada, bueno, pues, siga, sigamos así como en estas mismas fuerzas, sigamos adelante con esta dirección, con este empeño, con estas ganas, como siempre, que La Matraca siga dando más de qué hablar, que los del sonido tequila no se nos vayan a cansar también que están por aquí, así como también el Abrán, el Sismo, cada una de las personas que están aquí y que hacen posible lo que es La Matraca y lo que es también el programa de actitud, dos programas que de alguna manera han sido parteaguas de aquí en el estado, cada uno en su estilo, un estilo muy único, muy diferente, como es La Matraca, pues, que desde que inició, inició fuerte, inició controversial y, bueno, que esperamos también así siga. Es un programa, bueno, que a mí me gusta mucho en lo personal, porque, pues, es el género de la entrevista, la política y todo, sin pelos en la lengua, así como nuestro compañero Toño Corona, que hoy de peras, que sí lo echamos de menos, a Perlita y también a Gustavo, que, ¿dónde eran los tres? Quién sabe, pero bueno, así que, pues, vamos ya a romper este hielo y los que estamos aquí poquitos, pero benditos, vamos a divertirnos bien padre, en esta casi, pues, casi Navidad, ¿no? 23 de diciembre, nos estamos reuniendo aquí, agradecemos mucho al Hotel Nequiel, la verdad, las facilidades para grabar el programa La Matraca, así como también, pues, la cena también que nos ofreció en esta noche tan especial, ¿verdad? Y, pues, bueno, no nos queda otra más que, pues, levantemos las copas o lo que tengamos, a ver. Ok, y un brindis muy especial, porque todo siga adelante y para que La Matraca, para que todos los proyectos que tengamos en conjunto, sigamos siempre con la misma fuerza. Salud. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con los amigos de aquí. Estoy muy contento celebrando la posada de La Matraca. Quiero agradecer al Nequiel por todas las facilidades que nos ha dado y a Gustavo y a Toño, aunque no estén aquí, gracias por ser parte de este equipo. Y a nuestro padrino de sonido, por siempre apoyarnos, aunque siempre lleguen tarde, pero seguros. Y ya saben que están perdonados. Gracias a todos por ser parte de este proyecto y vamos por más. Me miré a los ojos y me enamoré de ti. Tu bella sonrisa me hace sonreír. Tu forma de mirar no me puedo desistir. Besa en roja, besa en roja. Así que siento paseando mi pecho mariposa. Adelante cuando tú me perezas. Nunca se ha sabrido un amor. Unabez. Adelante cuando tú me perezas. Pero muchas palabras después de otro es caro más. La prefiero compartir a... ¡Gracias!